Acompáñame a conocer el taladro percutor de 550W de Promaker. Bienvenidos mis amigos adictos de la carpintería a un nuevo video de su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, por un servidor Domingo Freire. Y hoy les tengo una sorpresa buenísima, porque resulta que ya hemos conocido varias herramientas de la marca Promaker y el equipo de Promaker me mandó su super taladro percutor de 550W y lo vamos a conocer hoy. Y lo primero que puedo ver es que esto viene muy bien empacado, cosa que es muy importante porque te he dicho que como estas herramientas las fabrican en otras partes del mundo, no generalmente donde vive uno, es muy importante que el almacenado y transporte llegue de manera correcta hasta nuestras manos y en este caso estamos teniendo una herramienta que viene en su maletica, cosa que es invaluable cuando estamos trasladándonos de un sitio a otro. De repente vas a ir a trabajar en tu taller, pero si tienes que ir a un sitio a instalar algo, pues es muy valioso que tengas tu taladro en una maletica que te permita llevarlo cómodamente. Además, esta presentación es el kit de 550W del taladro percutor de Promaker. ¿Y por qué es un kit? Porque seguramente nos trae varias cositas que nos interesa tener. Lo primero, vamos a remover la herramienta externa para descubrir nuestra maleta, que es una belleza, aquí la puedes ver, de un tamaño muy cómodo y de verdad que tiene el peso suficiente. Sabemos que tenemos una máquina buena aquí adentro, pero no es un peso exagerado, lo que es muy importante porque muchas veces tenemos que manipular este tipo de herramientas con una sola mano y a veces no tenemos la super fuerza para tener la precisión con lo que estemos haciendo. Entonces, esto por aquí, lo vamos a abrir y quiero que se me acerquen para que vean todo lo que tiene por acá esto. Tenemos el manual de instrucciones, pero muchas veces esto no lo ven, ¿verdad? Porque es en mi video, pero no van a dejar de leerlo porque esto es muy importante. No podemos omitir nunca el paso de conocer cómo es nuestra herramienta. Esta maletica nos trae muchísimas cosas como podemos ver por aquí. Vamos a ir detallándolas poco a poco, pero lo primero que tenemos aquí es nuestra herramienta, el taladro, además fíjense por acá que tenemos un martillito, que no es nada de martillito, porque fíjense, es un martillo de metal que es perfectamente funcional y que nos va a servir para mucho de lo que vamos a hacer. Además nos trae un buen alicate que tiene también la función de cortar esos alambres o esos clavitos que a veces necesitamos cortar y nos viene muy a mano el tenerlo ya directo en nuestra herramientica guardada en una maleta cuando nos vamos a mover de un sitio a otro. Esto es sumamente práctico. De este lado tenemos otras cosas muy interesantes. Aquí tenemos el mango auxiliar que nos va a permitir hacer mucha más fuerza, lo que es muy útil sobre todo cuando vamos a perforar paredes de hormigón. Igualmente por aquí podemos ver que nos trae tres jueguitos de brocas, con tres brocas cada uno, tres brocas para metal, tres brocas para perforar madera y tres brocas para perforar cemento, hormigón. Además por aquí tenemos varias puntas de atornillado. Tenemos puntas tipo Torx, tipo Philips y puntas planas también. Y si fuera poco esto, además nos trae por acá una extensión que nos va a permitir con estas puntas llegar a zonas un poquito más profundas, lo cual es muy útil porque realmente tenemos gran variedad de trabajos que hacer y a veces es necesario que sean un poquito más largas las puntas de atornillado. Y este plastiquito que tenemos por aquí, que a veces no sabemos qué es, es un tope de profundidad para las perforaciones. Muchas veces vamos a hacer una perforación en la pared y solamente queremos llegar hasta cierta profundidad. Y con este tope vamos a lograrlo de manera perfecta. Además, como si esto fuera poco, nos trae por aquí tres medias diferentes de round plugs o tacos plásticos con sus respectivos tornillos para que empecemos a hacer ya todo lo que vayamos a arreglar en nuestra casa, en nuestras labores de bricolaje o si vamos a meternos con la carpintería. Les recuerdo que nos trae estas tres brocas para madera que a veces no son nada fáciles de conseguir. Viendo algunas de las características o especificaciones de esta herramienta, vemos que trabaja en un voltaje de 120 voltios. Está hecho para países cuya corriente sea 110, 120, ¿ok? Igualmente, su potencia son 550 vatios. Esto es la fuerza que tiene nuestra herramienta para compensar el músculo que no estamos utilizando. Pues bueno, va a ser nuestra herramienta por nosotros, que por eso se llaman Power Tools, porque seguro que son herramientas de poder, herramientas eléctricas que van a facilitarnos el trabajo. Además, por aquí veo algo muy interesante, que son las revoluciones por minuto que tiene nuestra herramienta dentro de su velocidad, que maneja hasta 3000 RPM, 3000 revoluciones por minuto. Igualmente, el tamaño del mandril, esto es lo que muchas veces asumimos que sabemos y a veces no sabemos con propiedad. O cuando vamos a ver una herramienta y no conocemos todavía mucho, dudamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de un taladro de media, ¿a qué nos referimos? A que el ancho del mandril, el diámetro del mandril, nos admitirá brocas hasta de media pulgada de diámetro. Quiere decir que este es un poquito más ancho que las otras que son un poquito más pequeñas. Normalmente, cuando el taladro es muy potente, suele ser un taladro de media, de media pulgada de diámetro en lo que es su mandril, el conector o la pieza con la que vamos a unir la broca que vayamos a utilizar. Igualmente, me agrada mucho saber que es una herramienta con la que tenemos un cablecito de 2 metros, que a veces tenemos una herramienta que realmente el cablecito es tan corto que no nos permite movernos nada. Y esto es muy útil en el tipo de herramientas de este estilo. Te aconsejo manipular siempre tus herramientas cuando no las estés utilizando, desenchufadas, fuera de la toma de corriente. Esto es muy importante para evitar accidentes y aquí somos muy prudentes, ¿verdad? Y lo primero que encontramos con nuestro taladro es que aquí tenemos la llavecita que nos permite colocar o quitar nuestras brocas de nuestro mandril, que luego lo vamos a hacer aquí con más calma para que sepamos la forma correcta de hacer esto, ¿verdad? Y aquí tenemos el cómo ensartarla o tener la pegadita en nuestro taladro, pero nunca está de más que le pongamos una cuerdita que nos permita que no perdamos esta llave, porque muchas veces cuando tenemos una genérica o manejamos una de otra marca, en la marca que nosotros estemos utilizando de taladro, pues a veces no coincide muy bien y terminamos desgastando los dientes o de la llave o del mandril de nuestro taladro. Así que yo te aconsejo que para que te dure mejor tu herramienta, tengas la llave adecuada para el taladro que estás utilizando. Además por acá, lo importante de nuestra herramienta es saber que es un taladro percutor y que es la función esa de percusión o la función del martillo. Pues simplemente el taladro, además de hacer girar la broca para lograr la perforación, nos va a permitir que la broca vaya hacia adelante y hacia atrás, ejerciendo un golpeteo que nos va a ayudar a perforar superficies duras, como son las paredes de cemento o de hormigón. Y esta función, ¿dónde la podemos regular en nuestro taladro? Aquí arriba, aquí tenemos un switch que tiene un iconito, que tiene un martillo que nos indica que está en la posición de percusión, de martillo o un iconito que nos dice que está, al colocarlo en ese lado, en la función de solo taladrar, donde solo va a girar nuestra broca. Además, lo más importante de un taladro es saber cómo enciende, ¿verdad? ¿Y cómo enciende el taladro? Pues con el gatillo. Y el gatillo lo podemos limitar porque es muy importante que sepamos que mientras más apretemos, la velocidad de giro va a ser mayor. Y a veces es importante el que no gire a la máxima potencia, a las 3.000 revoluciones por minuto que es nuestro taladro, porque estamos haciendo una perforación que requiere una velocidad menor. Y para eso tenemos esta perillita que podemos ver por acá, que al girarla va a hacer que podamos limitar hasta donde podemos apretar el gatillo y en consecuencia, digamos que la herramienta no va a poder hacer todo el giro a la máxima velocidad, sino simplemente hasta donde hayamos apretado nuestro gatillo. Cosa que como ya te dije es muy útil, si de repente vas a atravesar un acrílico, porque estás haciendo una perforación en acrílico, que de una vez te doy el dato, que la podrías hacer con las brocas para madera. Esas son las brocas que utilizas para atravesar o para perforar metacrilatos o acrílicos. Es la mejor porque te permite hacer una perforación muy precisa con su punta bien aguda y que girando lentamente evita que dañes el material. Por supuesto, va a estar en la función de solo taladrar en ese caso. Igualmente por acá podemos ver que tenemos el switch que permite regular si nuestra broca va a girar en sentido horario o antihorario. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar en el sentido de perforar o en el sentido contrario, porque muchas veces podemos utilizarlo para atornillar algo y necesitamos soltar un tornillo con las broquitas o los atornilladores que nos trae nuestra herramienta y vamos a necesitar ambas funciones para apretar o para aflojar los tornillos. Y por acá tenemos el botón de bloqueo que permite que apretemos nuestro gatillo y quede girando y lo liberemos para que no estemos todo el tiempo haciendo la fuerza apretando el gatillo en nuestra herramienta. Para colocar el mango auxiliar es muy sencillo. Lo primero que tienes que saber es dónde va en tu taladro, ¿verdad? Y va en este anillo, en esta pieza de acá, que no solamente es sumamente dura para que podamos colocar correctamente el mango auxiliar, sino que además al colocarlo ahí nos aseguramos que el mango quede colocado de tal manera que quede perpendicular a la perforación que vamos a hacer. Así que vamos a colocarlo que es bien fácil. Básicamente él es un tornillo que giras el mango por acá y esto te va a permitir que se abra este anillo. Lo vamos a introducir, o vamos a introducir nuestra herramienta en el mango y giramos hasta lograr apretar perfectamente nuestro mango auxiliar. Así tenemos mucha más fuerza al estar sujetando de repente con dos manos cuando estemos haciendo una perforación en una pared que esté muy dura. No es lo mismo estarlo agarrando así o estarlo agarrando así que estar bien sujeto a nuestra herramienta. Y le llaman mango giratorio auxiliar porque muchas veces va a ser más cómodo agarrarlo así y otras personas prefieren el colocarlo de esta manera. y básicamente lo más importante es que tú estés cómodo cuando estés haciendo la fuerza o la presión a la hora de hacer una perforación importante. Y mis amigos zurdos que siempre están tan incómodos pues simplemente van a colocar hacia el otro lado del mango lo aprietan bien y así van a poder trabajar de manera cómoda. Y todo el mundo cree que sabe colocar una broca pero yo te voy a enseñar que quizá hasta ahora no lo has hecho correctamente. Colocar nuestra broca es muy fácil pero hay un pequeño detalle que muchos desconocen que es que simplemente vamos a girar esta parte para colocar nuestra broca aquí puedes ver que estoy colocando una broca para madera giramos hasta lograr apretar y luego con la llave vamos a hacer presión hasta que quede bien firme el apretado. Y aquí es donde está el error de muchas personas que simplemente aprietan en un lado. Yo te aconsejo girar tu mandril y hacer presión en el segundo punto y girar nuevamente para que en el tercer punto ya logres una presión uniforme que abrace tu broca al mandril. Así tendrás una broca perfectamente colocada y lista para la acción. Cuando adquieres una herramienta eléctrica ProMaker cuentas con el respaldo de su sistema de garantía PX2 con el que tendrás dos años de garantía a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento o fallas en la fabricación. Durante dos años desde la fecha de compra especificada en la factura te hacen el servicio de mantenimiento gratuito y te ofrecen la mano de obra libre de costos en caso que la herramienta necesite cambios de alguno de sus consumibles. Por si fuera poco cuentas con un periodo de prueba de dos meses en el que podrás canjear tu herramienta por otra de mayor capacidad presentando tu factura de compra original y abonando la diferencia en el costo. Y como yo soy carpintero con lo que primero vamos a probar nuestra herramienta es utilizando esta pieza de madera que tiene 5 centímetros de grosor estoy utilizando madera de pino que es una madera blanca por lo tanto podemos abusar de las revoluciones podemos perforar utilizando la velocidad máxima de nuestro taladro no hay ningún problema y por ello coloqué primero que todo una broca para maderas además vamos a confirmar que estemos en la posición adecuada de toda nuestra herramienta que es que esté en la posición de taladrar que no esté en la posición de percusión esto es muy importante porque golpearíamos el material y no es la función adecuada para perforar la madera recuerda vas a estar en la función de taladrar y además estoy con el switch colocado de tal manera que gire en el sentido de las agujas del reloj para perforar voy a colocar mi broca por acá y como ya te dije a máxima velocidad voy a ver el rendimiento la velocidad con la que puedo atravesar este taco de madera de 5 centímetros ten en cuenta que cuando vas a hacer cualquier taladrado fresado o corte tu pieza de madera deje fijarla al menos en dos puntos para inmovilizar correctamente lo que vayas a hacer al utilizar tu broca para madera puedes fijarte con la puntita aguda hace un poquito de presión y comienzas a perforar hasta lograr toda la perforación de lado a lado de tu material y con nuestra broca para metales vamos a hacer un par de perforaciones en un tubo de hierro un tubo cuadrado de una por una pulgada para ello vamos a utilizar nuestro taladro igual en la posición de taladrar cero utilizar la posición de percusión para este tipo de perforaciones nos colocamos y primero vamos a ingresar lentamente te recuerda que cuando perforas un material duro como el hierro no tienes que hacer que tu taladro gire al máximo de su potencia más bien va a girar a una potencia media y vas a ir perforando logrando un muy buen corte con tu broca para metales el mango auxiliar es muy útil para perforar ladrillos o concreto por eso ves que lo coloqué aquí para poder utilizar mi taladro con las dos manos además le coloqué en esta perforacióncita que tiene aquí el tope de profundidad que va a hacer que cuando llegue hasta cierta profundidad pueda detenerme y saber que no estoy traspasando de lado a lado mi material para esto si vas a colocar tu taladro en la posición de martillo la posición de percusión primero suavemente vas a perforar la primera capa y luego si le vas a dar con fuerza hasta llegar a la profundidad de cuadra ahí puedes ver que el tope de profundidad me dio perfectamente el margen de la medida que yo ya había cuadrado para no llegar de lado a lado y no dañar ni mesón y con estas pruebas yo quedé más que contento para recomendarte el taladro promaker de 550 vatios para la carpintería herrería o ablanilería te invito a entrar ya a patreon.com slash domingofreire donde puedes ver los diferentes niveles de membresía en los que podrás crecer como carpintero con mi asesoría y apoyo para saber más acerca de estas herramientas entra ya en promakertools.com además no olvides darle me gusta comentar compartir este video y no dejes de suscribirte a mi canal yo por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!